Muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años de los desechos de Pichín. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los rígidos y llores. Ya viene amaneciendo, ve a la luz del día no se dio. Levanta tarde de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Tirarte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. ¡Vamos! 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 ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Ya no sopla! ¡Ya no sopla! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Bravo! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Bravo! ¡Aso! ¡Mecha! ¡Que lo sabrá! ¡Que se los den! ¡Que se los den! ¡Que se los den! ¡Bravo! ¡Pues! ¡No! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Otro otro! ¡Bravo! 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 ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro regalo! ¡Como quedé en mi! ¡Te regalo Diego! ¡Bravo! 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 ¡Que lo sabrá! ¡Que lo sabrá! ¡Que lo sabrá! Que le enseñe! ¡Que le enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! Que bonita El que sigue El de Iker Hola 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 ¿Cuál es el de Iker? No digas Si sabes no digas A ver, abre el otro pedazo Si sabes si quieres no digas El otro lado Hasta ni le puedo decir el otro pedazo Ya, ábrelo Tanta desviación que tengo de verte Calma Oye, parece un peluche ¿Qué es? ¡Oh, qué bonita! ¡Belen! Sigue la caja fuerte Y después sigue la salchichona Ahí traían los broches ¿Ya los tiró? ¿Dónde están? ¿No se quedaron ahí adentro? Se los acabo de hacer ahorita Los brochecitos Después sigue el dulzor El dulzor Está romper ¡Oh, la verdad! ¡Sí, es cierto, güey! ¡De veras! A ver ¡A la flecha! Siempre lo quiso bailar Siempre lo quiso bailar Bien contenta A ver Bien contenta Luego con el pastel, Diego A ver, voltealo, voltealo ¡Tiene la buchita! ¡Lo encintaron mucho! ¡Aaah! ¡Buenos minutos para otro día de exploración! ¡Vamos a empacar y emprender camino! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡Te va a morder! ¡El gusano! ¡Gusano cochino! Mira, quítale un nudo Los moños Aquí mira donde está tu abuelita ¡Ay! ¿Qué es? ¿Es un juguete? ¡No! Ya lo sentí todos allá de la casa ¡Ay! ¡Sómalelo! ¡Ay! ¡Ya sale por dónde está el lado! ¡Ya! ¡Ya no le rompas! ¡Ay! ¡Una cariola para su! ¡Ah! ¡Dale! ¡Diego! ¡Diego el pastel! ¡Ah! ¡Qué bonita bebé! ¡Cortese! 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 ¿Qué se lanzó ahí? Ya se acabó ¿no? ¡Cortemísimo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Para sus tareas! ¡Por asustarés! ¡La otra vez! ¡Y porque le encanta iluminar! ¡Tres librotes! ¡Tres librotes! Eso se abre la bolsa, obviamente Bravo, bravo Ahorita lo sacas, ahorita lo sacas No tenés que nos diga algo en mochila Ay, son tantos regalos que me... La piñata Belén Belén Hay dos opciones ¿Quién? ¿Quién es? ¿Ya dijo qué? ¿No la va a romper? ¿No la van a romper? Dale pues Echa los dulces de bolo Belén De bolo Un frozen Ya lo sacaron Ahora la que va a hacer repartición de dulces El bolo Pónganse pues para el bolo Bájense allá para el bolo Ahí va el bolo ¡Bala! De tanto, de tanto Bala, bala Muchos, muchos Amiéntanos Dale, dale, dale Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ahora si le dis, quédate con unos, quédate con unos, tienes cara de conejo blás. Dale, 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 no pierdas el tino.